¿Qué demonios hago yo aquí amigos y amigas? ¿Qué demonios hago yo aquí si solo quiero estar junto a ti? Ay, no hay más, me da igual. El rollo es que en este mundo no caben los rato de nosotros y nosotros somos un poco así. Nos centramos en lo nuestro y nos importa poco el resto, escapamos de la realidad. Y cuando hay que hacer gestiones y nos tocan los cojones, las rodillas se ponen a temblar. Otra vez estoy pensando que demonios hago yo aquí. La historia es que tengo un día una cosa que tú tienes pero no te quieres ni hacer más. Me paseaba como un bravo polvo en ese naño que ya no sé lo que he pensado. Tus amigas me han llevado a las fiestas de tu pueblo, me han dicho tú espérate aquí. Otra vez estoy pensando que demonios hago yo aquí. ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar junto a ti. Lejos de tanta locuna. ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar junto a ti. ¿Qué demonios hago yo aquí? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!